Mayumonte, nombre científico Sofora cassioides, árbol pequeño que crece entre el río Maule y el sur del río Palena. Esta especie tiene dispersión por hidrocoria. Es de unos 10 metros de altura, de crecimiento vertical y sus hojas de verde oscuro. Tiene flores amarillas y su fruto es una legumbre con 1 a 10 semillas alargadas de color amarillo a castaño.